¡Ay, mi duele! ¡Ay, no vas siempre! ¡Te vas a hacer una piche! ¡Yo trabajo con mi yes! ¿Ello? ¡Ya, sin vecino yes! El que tiene plata habla como da la gata. Trabajando con mi yes. ¡Cállate, juegue! ¡Quish, quish! ¡No hay suave! ¡Ah! ¡Te encontré! ¡Acá estabas, ¿no? ¡Ah! ¡Jaimito, ¿qué tienes? ¡Tienes dos discípulos! ¡Ah, tienes dos discípulos! ¡Ah, tienes dos discípulos! ¡Este es mi patio! ¡Ah! ¡¿Tú que vas a mirar esa escuela acá?! ¡Este es mi patio mío! ¡Ya, llévatelo, pues! ¡Llévatelo! ¡Ya! ¡Jaimito, levantamos en la escuela! ¡Ya! ¡Yo le voy a enseñar al digital, por favor! ¡A mí qué me va a hacer el digital? ¡El digital chupa conmigo! ¡Qué día lo tienes tú! ¡Qué día lo tienes tú! ¿Qué tienes tú? ¡Ojalá! ¿Qué más se pasa? ¡Al director yo lo pago para que chupe conmigo! ¿Qué tienes? ¡Ah, le vas a dar! ¡Ah, le vas a dar! ¡Ah, le vas a dar! ¡Qué va a hacer tu vieja! ¡Qué va a hacer tu mamá! ¡Oye! ¡Le vas a dar a mi mamá! ¡Tu mamá es una pendeja! ¿Qué tienes? ¡Una fumadora! ¡Ah! ¡No hables así de mi mamá! ¡Mi mamá no es pendeja! ¡¿Si no?! ¡Ella trabaja allá guiquito! ¡Ay, todavía vas a venir acá! ¡Ah! ¡Ya, ya, ya! ¡Párate! ¡Lárgate de acá! ¡Lárgate de acá! ¡Hay hija amiga! ¡Ay todavía lo cartig какое! ¡Ahí todavía lo cartigrera! ¡Ah, me vas a hacer yo de acá! ¡Lárgate de acá! ¡Lárgate de acá! ¡Ah! ¡Dile a tu madre! ¡Dile a tu madre esa nena pendeja! ¡Míbrosa! ¡Ah! ¡Dile a mi mamá! ¡Que tu madre es una jugadora! ¡Le va a dar! ¡Le va a dar mi papá! ¿Qué cosa es tu papá? ¡Tú no tienes padre! ¡Tú eres una hija de cualquiera! que tu padre no tiene, no existe. ¡Tu papá! Yo tengo padre, sino que no me lo han presentado nadie. Eso eres tú. No tienes padre, hija abandonada. ¡No coges tu cocinada! Acá está tuyas, acá está tuyas. Mírame, acá está tuyas. Acá está tuyas. ¡Ay, Mírita, lo voy a hacer, mi mamá! ¡Madre! ¡Ay, Mírita! ¡Ya, yo voy a ser su madre! ¡Mamá! ¡Mamá de Zumba! ¡Estoy diciendo que sé mi madre, Sonia Morales! ¡Moseria Cruz Miala! ¡Ay, mal vestido, pepa! ¡Vos esto lo vas a hacer! ¿Qué voy a hacer? ¡El vestido, tu pollada! ¿Dónde está ahora? ¡No me he olvidado ya! ¡Sí, no me voy a hacer voy a... ¡Ya! ¡Ahora, señorita, que jodas! ¿A qué? ¡Cuña Peppa, te jodas! ¡Ya, yo voy a ser tu madre! ¡Me voy a animar! ¡Ya, tío, no me voy a decir tu mamá! ¡A mí, no me tu mamá no me va a decir nada! ¡Ah! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Toca la puerta, mierda! ¡Yo estoy en mi casa! ¡Tienes que tocar la puerta, mamá! O sea, yo vivo en la calle. Yo estoy cocinando acá. ¡Toc, toc, toc, toc! ¡Mi timbre! ¡Kinko! ¡O sea, Kinko, no Kinko! ¡Nada! ¡Toc, toc, toc, toc! ¡Llorando! ¡Kinko! ¿Qué pasa? ¡Mamá! ¡Ya se salió enterrando y tú debes estar en la escuela! ¡Está en el recreo! ¡Ay, qué cosa pasando, amor! ¡Kaimite en la escuela, me voy a dar respeto, mami! ¡Chin, chin, chin! ¡Jaimite en la escuela! ¡Se desgraseó toda la vida! ¡Ya te tienes, no sé, te ha agarrado de pavo! ¡No te puedes defender, carajo! ¡Me ha roto mi asma! ¡Mi miedo todavía no lo he dicho! ¡Me ha roto, mira, lo celoso! ¡Qué cosa ha pasado! ¡Jaimite en la escuela me ha insultado, madre! ¡No se te ha dicho, pues! ¡Me ha dicho, mamá, Jaimite, que tú eres una... ¡Ya! ¡Eres una pendeja! ¡No se te ha dicho, Jaimito! ¡Sí, mamá, me ha dicho Jaimito que yo... ¡Se ve que se ha enterado esta mierda, pobre mal! ¡Mamá, ¿por qué me has ocultado? ¡Qué cosa, hija! ¡Jaimite en la escuela, marido! ¡Ya te ha dicho, hija, qué tal! ¡Ya te ha dicho todo, la verdad, mamá! ¡Mamá, habla, pues siga, qué cosa! ¡Diga, mi amor, habla, habla, qué pasado! ¡Jaimito en la escuela, marido! ¡No, qué cosa ha pasado! ¡Dime qué te ha dicho! ¡En la escuela me ha dicho la violada! ¡Pah! ¡Pah! ¿Qué te ha dicho? ¡Que yo no tengo padre! ¿Por qué, madre? ¡Se desgraciado! ¡Dice que soy hija de nadie, del aire! ¡Producto de una violada, mi amor! ¡Aquí, ay! ¡Pah! ¿Por qué, vieja, más engañada que mi papá trae otro país? ¡Pahí, madre! ¡Pahí, madre! ¡Ay, que yo no quería contarte ese desgraciado, Jalvito, toda la vida, pese la pata! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, madre! ¡Todavía vamos, don Torácito! ¡Todavía te ríes, vieja de nadie! ¡Te estoy contando mis sufrimientos, mis fueras! ¡Que no tengo padre! ¡Así lloro, vieja, que te ríes! ¡Por qué, madre, me gustaste la verdad! ¡Que te contaba decime toda la verdad que mi padre yo no tenía por qué la causa de una violada! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero quería decirte la verdad, pero ese maldito Jaimito! ¡Madre! ¡Toda la vida ya me tiro acá! ¡Por su culpa casi me... casi te expulsan todos, pero esto no! ¡Mi amor, no te sientas, pero yo se lo... ¡Pare y madre! ¡Yo he sido padre y madre para ti! ¡Yo he luchado! ¡Mira todo lo que he hecho! ¡Lamaba ropa! ¡Ah, cargaba saco de papa! ¡Todo para que no te falte nada, mi amor! ¡Sí, te estoy orgulloso de tu madre! ¡Eres mala, madre! ¡Lamita, cálmate! ¡Vente de toda la verdad que no tengo padre y madre! ¡Escucha tu madre! ¡Yo te voy a contar todo, mi amor, también! ¡No te preocupes, mi amor! ¡Yo te voy a contar todo! ¡Ya, madre! Sonia Morales Y la florcita del amor, Donis María Unen sus voces para cantarles esta historia Una triste historia de amor Mañana Y el colegio Ay, mito, en la escuela Me llamo hija de cualquiera Mañana Me iré al colegio Ay, mito, en la escuela Me llamo hija de cualquiera Por qué, mi amor, por qué se pula de mí Por qué, mi amor, por qué se pula de mí Y, familia Voy a contarte toda la verdad En mi pueblito Hace tiempo Mi ropita Yo lavaba Y de pronto El destino se burla de mí Cuatro hombres sin compasión Abusaron de mí Levántate, mi niña Anda a tu colegio Con la frente en alta Yo soy una compañera Y si mamita Y si alguien me vuelve fastidia Yo rompe la cara Por qué, mi amor, por qué se pula de mí Por qué, mi amor, por qué se pula de mí Porque, mi amor, por qué se pula de mí Una triste historia de amor Una triste historia de amor Que, mi amor, por qué se pula de mí Que, mi amor, por qué se pula de mí Y si alguien me vuelve fastidia Le romperé la cara Porque, mi amor, por qué se pula de mí Porque, mi amor, por qué se pula de mí Para mí, mi amor, por qué se pula de mí Tomá, tomá Por qué, mi amor, por qué intelectual ¡Llama a él, no es Jaenito! ¿Quién es? ¡Allá es el portero! ¿A dónde está el calcón? ¡Ay, me caigan! ¡Me traigo el pato, su gordo de acuerdo! ¡Toca la puerta, Mario! ¡Mario, ya me estoy cansando! ¡Ya me voy! ¡Alguien abre! ¡Dios! ¡Dios! ¡Jarancho! ¡Llama! ¡Llama a los joditos del directo! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Qué! ¡Cuándo ya hay mi historia!